Hola, hola, hola. Bueno, hoy tenemos un video que va a ser, bueno, cortito, pero va a ser de Granny. Bueno, vamos a intentar hacer algo con Granny. ¡Ay! Paso todo esto. Bueno, vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Ya! ¡Agua pica en la oreja! ¡Toma la mano! ¡Dos! ¡No! ¡Uno! ¡Ya! ¡Comence rápido! ¡Ya! ¡Mira cómo se mueve esto! ¡Muy difícil! Bueno, vamos a ponerlo ahí. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ya quiero hacerlo rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no sé si no se interrumpió la... ¡Pero bueno, ya lo! ¡Dale! ¡Vamos a comenzar! ¡Ahora, al fin! ¡No sé, ni esta no sé para qué este Harry le dejamos! ¡Uy, que viene Granny! ¡Que viene Granny! ¡Que viene Granny! ¡Que viene Granny! ¡Y la vieja! ¡No viene Granny! ¡Uf! ¡Se empieza a dar miedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mmm! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No! ¡Y acá! ¡Uy, el coso! ¡Casi está, no me acuerdo para qué era! ¡Bueno! ¡Vamos ya! ¡Pum, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chí! ¡Pum, chí! ¡Pum! ¡Bueno! ¡Como somos! ¡Uy! ¡Me he caído con mi televisión! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh, las dudas! ¡Y está la vieja! ¡Y hacemos! ¡Pum! ¡Pum! ¡El spray la mata! ¡La granita es zorda o qué! ¡No viene! ¡Uy! ¡Alguna pareja por atrás que me bate! ¡Y luego ya me mataría el susto! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me he acordado de casi tanto ruido! ¡Ah! ¿Qué tal si este video va a ser de la invocación? Bueno, va a ser corto, pero bueno... ¡Ya está! ¡Va a ser el video de la invocación de la hermana de Granny! Si ustedes no lo sabían, era así... Si ustedes tienen Granny, bueno, ya lo sabían. ¡Vamos en buscarla! ¡A la Granny muerta! ¡A la Granny muerta! ¡Como somos! ¡Librito! ¡Wow! 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 ¿Qué es esto? ¡No importa! ¡Uy! ¡Ten el auto! ¡No hay nada! Me pregunto dónde estará la vieja. Vamos, 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 antes que haya una vieja. Vamos. Vamos a tener la pistola para matar a la vieja gran. Bueno, para dormirla, no para matarla. Porque es un alma diabólica. Bueno, un cuerpo diabólico. Ya tengo recargado todo, es hora de que mueras Granny, donde estas? Bueno mientras la Granny no esta voy a dejar, vamos a disparar aca, mora, muy bien, que buena puntería que tengo Uy! Hice ruido, creo que ya viene la vieja, corre, 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 corre que tal si abrimos la caja y lo dejamos por aqui porque youtube no me deja subir videos algunos largos saben es en serio bueno ponemos esto y ya lo dejamos al video comenzamos bueno ya dije a mi hijo lo dejamos un ratito mas ya encontré el martillo bueno si fuera esto u el melón vamos rapido antes que ver me voy afuera bueno melón vamos a ver que nos traes ahora ponerlo ahi y ahora soy la vieja granny a cortar la cabeza a alguien no me sirve porque vamos a escapar en el auto pero que tal si en el siguiente capitulo lo hacemos porque se me esta haciendo largo asi que mejor lo hacemos en el siguiente capitulo chau chau espero que no me mate la vieja granny fuera de camara